Cartes, Ferreiro y Chilabert. Así está el terreno político. Si la Corte dice que un expresidente puede volver a candidatarse, Cartes no se presentará, pero si se consigue la enmienda constitucional, sí lo hará según la senadora colorada Lilian Samaniego. Del otro lado está Mario Ferreiro, que si no hay reelección presidencial, podría ser uno de los candidatos de la oposición para el 2018, según la diputada Rocío Casco. Y el tercer caso es el del ex arquero José Luis Chilabert, que hará un sondeo para saber qué opina la gente de él dentro de la política y así mirar a las siguientes elecciones generales. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.